Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Bueno, pues hoy es martes, hoy es día 17 y no quiero empezar el programa deportivo de aquí, de nuestra localidad de Villarrubia de los Ojos, sin antes felicitar, como bien es debido, a toda aquella persona que se llame Antonio, Antón o cualquier similar. Porque Agustín, muy buenas noches. Buenas noches, hoy es noche de hoguera. Yo sé que tú no eres muy de la festividad de los santos, pero sé que te gusta la cuestión de las hogueras. Las hogueras me encantan, eso sí. Claro que sí, claro que sí, una de las festividades que jamás podemos dar por perdida, Pepe. Muy buenas tardes, hoy es San Antón, a celebrar la brevena en las hogueras. Claro que sí, claro que sí, esa junta que año tras año, por lo menos aquí en nuestra zona, se celebra y de qué forma, aunque cada uno ya se la va tomando como puede, lo que sí tienen en común, la celebren cuando la celebren y la celebren donde la celebren, Agustín, es que todo el mundo se frotaba las manos en esta hoguera de este año, porque sabían que venía junto, junto, junto con la fecha de nuestro programa. Porque tenemos varias cositas y porque traemos cositas buenas. Traemos básquet, traemos fútbol y traemos, Pepe, ¿qué te parece, ya que te veo que sacas los apuntes, qué te parece, si arrancamos con la base de nuestro deporte, que sé que te lo tienes preparado? Pues me parece muy bien, sí, tengo preparado ya por fin, después de cuatro semanas sin deporte base. Pues sí, dale Pepe, te veo ansioso. No, sí, hombre, ya volvemos a mi línea, lo que me gusta a los niños, el deporte base, después de todas las navidades, de las vacaciones escolares, pues estamos otra vez en el lío. Y hablamos del deporte base, que realmente decimos siempre que es una etapa de formación, de educación social, académica, deportiva, pero también es muy importante el elemento de la competición en el deporte base. De hecho, los niños, cuando no hay competición, pues no acuden a los entrenamientos, parece que se paralizan todo, por lo tanto, la competición es importante. Pensaba que ibas a decir, cuando no están entrenando, les da por pensar en cosas malas, te ibas a decir, efectivamente, Pepe, de eso se trata. Malas no, pero bueno, ya no van a sus entrenamientos, ya, claro, han perdido el aliciente de que van a jugar el sábado con Herencia, con Daimiel, y ya pues no acuden a los entrenamientos. Por eso yo veo, por ejemplo, estúpidos en muchos países, todo empezó, por ejemplo, en Estados Unidos, en todo tipo de deportes, que los deportes infantiles no hacen recuentos de los goles. Entonces, nada, los entrenadores o los aficionados sí pueden llevar el recuento, pero que no es oficial, quién gana, quién pierde, y eso me parece, pues, una vergüenza para lo que es el deporte, porque un niño tiene que aprender a ganar, tiene que aprender a perder, tiene que saber lo que es la vida. Luego se crean adultos o personas adolescentes que no saben gestionar ni el más mínimo fracaso, ni la más mínima decepción. Y así nos va. Pues aquí, por ejemplo, en cuanto a ese tema, Pepe, tuvimos hace no demasiado una especie de inciso, una charla, cuando nos visitaba nuestro concejal de deportes, cuando nos visitaba el señor Sergio, y nos decía que era muy complicado lidiar con el tema de los deportes, sobre todo en edades infantiles, porque había muchos padres que se ponían en contra, sobre todo a la hora de cómo gestionar, que en el deporte hay uno que gana, y para que uno gane, pues, tiene que haber otro que pierda. Pero eso es un tanto difícil de eliminar del deporte, ¿no? No sé hasta qué punto no sería cuestión de quitarle la esencia, no saber o no tener por qué un partido decantarse por un ganador y el detrimento por un perdedor. Como bien dice Pepe, si es que hasta los propios niños no se interesan en jugar, sino compiten, y no es por ser mejor, sino por ver qué resultados hay, y si eres una persona que te han dado una educación, unos valores que yo creo que son buenos, si pierdes, pues te sientes mal, obviamente, y te rehaces, y quieres mejorar, quieres esforzarte, y eso, al fin y al cabo, para mí, la capacidad de esfuerzo y de mejora es lo que hace tan bonito el deporte. Bueno, pues, vamos a intentar poner punto otro programa, se lo dedicamos a lo que es la ética del deporte y la competición, pero por ahora Pepe nos va a explicar un poquitín de lo que va a su asunto. Volviendo otra vez a lo del deporte base, es que tiene una consecuencia muy grave, y es que cuando un equipo juega con otro y pierde por una goleada escandalosa, 8, 9, 10, 12, hasta 20-0, pues la verdad que tampoco eso es lo que se intenta formar en los equipos. Pero para eso, la Junta de Castilla-La Mancha hace años, pues, cada partido, cada parte de cada partido era un resultado único. O sea, si un infantil jugaba, más bien el Alevín y Benjamín jugaban cuartos, pues en cada cuarto era un punto, independientemente de que ganara 3-0, 8-0, era un punto. Eran cuatro partes, podía ganar en la final del partido 4-0, eso era muy importante. Lo que pasa es que también lo cambió. Bueno, y vamos ya con el deporte escolar, donde nuestro municipio presenta dos cadetes, un infantil y un Alevín. El cadete A lleva tres partidos solo, es que ha empezado también en Navidad, lleva muy pocos partidos jugados, lleva solo tres partidos y los tres los ha ganado. Va al segundo clasificado y, bueno, este sábado juega en Villarrubia a las 10.45, que quiero aprovechar para decir que este fin de semana, deportivamente, el campo está súper saturado. Empezamos el viernes por la tarde con los Benjamines, el sábado por la mañana tenemos el deporte escolar cadete infantil Alevín, a las cuatro y media, como todo el mundo sabe, está el de tercera y a las siete el juvenil. O sea, tenemos un sábado completísimo. Y el domingo están las escuelas federadas, que también está el infantil Alevín y femenino, y por la tarde el segundo autonómica. Tenemos overbooking, pues, Pepe, prácticamente para coger nuestra tienda de campaña y pasar el fin de semana en el campo de fútbol. Sí, pues en la tienda allí al lado del pádel, entre el pádel y el bar. Bueno, buen sitio. Bueno, el cadete B juega en Villarrubia a las 9 con Malagón. Luego también tenemos el infantil, que este ha ganado un partido solo de los cuatro. Bueno, juega contra Carrión a las 12 y media en Villarrubia. El Alevín B, de los tres que hay, es el que mejor va funcionando en la competición y encabeza la clasificación con cuatro partidos ganados de cuatro jugados. Y juega esta semana en Villarrubia también contra Pedro Muñoz a las 11. A la misma hora lo hará el Alevín A, también contra Pedro Muñoz a la misma hora. Ahí, Alevín B y Alevín A, vienen los dos equipos de Pedro Muñoz. El Alevín C jugará en Tomilloso a las 10. Bueno, y si pasamos al Deporte Federado, pues, donde tenemos dos Benjamines A y B, sabemos que están compitiendo en el torneo de Global Caja, que se organiza la Federación junto a la Diputación, y tenemos dos Benjamines, el A y el B. El A, segundo clasificado, a tres puntos del líder, y se desplaza esta sábado a las 11 de la mañana a Miguel Turra. Mientras el Benjamín B juega en Villarrubia, en uno de esos tantos partidos que estamos diciendo entre el sábado y el domingo por la mañana, con Calvo Sotelo. Y este Benjamín juega el viernes a las 5 y media. Nos quedan los equipos infantil, Alevín y femenino, que esto es de las escuelas federadas, que vienen de jugar en Puerto Llano. Este año no están haciendo una buena línea deportiva en las clasificaciones, pero bueno, están en ese periodo de formación que decíamos al principio. Y jugarán este próximo domingo en Villarrubia, contra el vecino del Carmen de Demiel. El infantil lo hará a las 11 de la mañana, mientras el Alevín y el femenino jugarán a las 12 y media. Toda la mañana con nuestros pequeños. Y bueno, ya dejamos el deporte base. Si queréis que hablamos un poquito de los juveniles, de Diego, volvieron a ganar este sábado en un partido regular CETE, la primera parte, contra Bionueva del Alcardete. Pero se colocan terceros con 35 puntos a 2 del segundo y a 6 del líder. Y esta semana juegan el sábado contra el Villa Juvenil en Villarrubia, después del equipo de tercera. Recordamos que Alonso sigue siendo el pichichi, con 21 gols de este grupo. Me hablabas, Pepe, de los juveniles. Me hablabas de que el partido había transcurrido un poco... Mitad y mitad. No de aquella forma, no de aquella forma. Bueno, pues creo que tenemos algunas palabras de Diego. A ver, te comento. Jugamos contra Villanueva del Alcardete, ¿vale? Ellos llevaban 20 puntos en la clasificación. El partido comenzó con mucho dominio nuestro, ¿vale? Con juegos, con bastante posesión de balón y creando muchas ocasiones. En la presión también estuvimos muy bien y la verdad es que todas las ocasiones fueron nuestras. Si es cierto y verdad que nos costó meter el primer gol y una vez que lo metemos, seguimos creando ocasiones, pero no terminamos de estar finos en los últimos metros, ¿vale? En el último tercio de campo. Sí que creamos ocasiones, sí que llegamos bien ahí. Ellos no nos crean nada, pero esa finalización, su último pase, su último disparo, no tenemos la suficiente claridad. Estamos bien, pero ahí estamos un poco imprecisos. Eso hace que nos lleve al descanso con 1-0, ¿vale? Un resultado que para todo el dominio que habíamos tenido pues había sido, era corto. Con su posible peligro. En cuanto salimos a la segunda parte, seguimos igual, ocasiones bastantes, todo el control del partido nuestro, pero en un saque de banda hay un rechazo a la frontal del área y la verdad es que nos meten un golazo, ¿vale? Y nos empatan el partido. Eso fue en el minuto 7-8 de la segunda parte, ¿vale? Nos empatan y vamos 1-1. Es cierto que el gol no nos hace mucho daño porque tenemos la suerte de encontrarnos nosotros también con otro gol que nos ponemos 2-1 a los 2-3 minutos siguientes. Entonces no terminamos de ponernos nerviosos por el resultado. Y nada más que meter el 2-1 también metemos el 3-1, ¿vale? Nos metemos el 3-1. Y eso nos da mucha tranquilidad. A partir del 3-1 el dominio es total nuestro. Ellos no la ven, no tienen prácticamente ningún tipo de ocasión. y sí es cierto que una vez que metemos el 4-1 que fue de penalti el equipo se descoloca un poco. También por lo amplio del resultado, por así decirlo, dejamos de estar tan concentrados, dejamos de tener las vigilancias hechas, la presión también es menos agresiva y nos desdibujamos un poco. No lleva a ese... Eso no nos lleva a que ellos nos creen ocasiones porque ellos tampoco, ellos también ya estaban un poco muertos físicamente y no nos crean ninguna ocasión. Pero tampoco nosotros hacemos el juego que creo que deberíamos haber hecho a partir de ese 4-1. Que era para jugar cómodo y disfrutar un poco. y sí que es cierto que dominamos, seguimos dominando, pero no terminamos de crear todo el número de ocasiones que deberíamos de crear con un 4-1. Pero bueno, a ver, es normal también. Te ha ido mucho en el marcador y el trabajo, por así decirlo, lo tienes hecho. Entonces al final, pues eso, lo que pasa. Son chavales jóvenes y pues yo quiero meter gol, el otro que quiero hacerme mi lucimiento personal, luego como ya estamos lejos en el marcador, la concentración, la pierdo y eso lleva a estar un poco más impreciso en toda la fase del juego. Vale, eso un poco así el resumen general. En cuanto a los goles, metió Alonso Sánchez el primero, Jesús Redondo el segundo, el siguiente lo mete de penalti Alonso Ramírez, Alino le decimos y me falta uno. ¿Quién metió? Ese fue el cuarto, vale, el de penalti fue el cuarto. El primero, ¿quién mete el primero? Me has pillado ahí. El primero ahora mismo no... No me acuerdo que lo metió, tío. Le falla la libretita. Se va tomando por escrito en el tema de... Le falla la libretita al señor Diego, pero vamos, Pepe, me parece que todo lo que... todo más o menos lo que... lo que traíamos en el guión del pospartido. El juvenil... ¿Quién mejor para explicarlo, verdad, Pepe, que el entrenador? Por supuesto, además los conoce y tal. Yo en el descanso le comenté cuando salieron la segunda parte, digo, le has dado la bronca en el vestuario para que salgan un poquito mejor. La reprimenda. No me gustó. La primera parte no me gustó el viernes, sinceramente. La reprimenda que siempre... por la que se le conoce a Diego, entre otras cosas, porque por algo le está empezando a sonar como Diego el de las reprimendas. Pero, Pepe, te quería decir una cosa. Otras de las cuestiones para saber a ciencia cierta. Bien, bien. ¿Cómo fue el partido? Quizás lo podamos medianamente averiguar si interrogamos de alguna forma al señor colegiado. Que también estuvo allí, presente. Señor colegiado. Por allí, por allí estuve. Buenas tardes a todos. Que estabas quedándote tú así como diciendo este tío a mí no me ha saludado. Saluda a Agustín, saluda a Pepe, pero es que... Te estoy aquí a los mandos y nadie dice nada. Te tenía yo guardado aquí para que hicieras tu actuación estelar. Qué mal me caen los árbitros. Cuéntanos un poquito cómo te trataron los entrenadores. Te metieron demasiada caña. Los chicos te hicieron de correr mucho. Te tiraron algún pelotazo. La verdad que el partido fue muy tranquilo. Era la primera vez que he pitado al juvenil aquí, en casa. Y el partido, como han dicho en el audio, ya ha dicho Pepe, la primera parte, pues eso, muy condominio del Villarrubia y tampoco generaron ocasiones de peligro. Y en la segunda salieron un poquito dormidos, les empataron y luego ya, pues bueno, por generar muchas ocasiones, al final acabaron marcando y ganaron el partido. Pero bueno, los banquillos muy tranquilos, los chicos muy respetuosos y la afición también, que es muy importante. Importante, importante. Que no te vayan a decir nunca una palabra más alta que otra, que no nos enteremos nosotros. No, no, no. La afición estuvo muy bien, muy bien. Porque nada, porque son todos los juaniles más altos que tú. Hubo quejas, pero nadie insultó nunca en ningún momento. Para ser claro que eso no fuera el juego, que lo he visto, que no lo he visto y tal, pero bueno, eso es normal. En fin. Ahí en el campo es diferente. Eso es el pan nuestro de cada día en el tema, en el manual del arbitraje. Con lo que hay que lidiar. Eso no puede ser. Bueno, pues otra de las cuestiones que yo quería saber, lo que más me atormenta, por lo que más estoy en vilo, como se suele decir aquí, es por saber qué es lo que va a comer hoy PR7. Buenas tardes. El mítico PR7 está aquí con nosotros. Se ha traído su tapercito para que luego digan que este tipo no se le ocurra. Este tipo hace lo que sea por el programa. Aquí está. Aún en ayunas. Otro día en la oficina por aquí. Claro que sí. Vamos a darle calla. Claro que sí. Siempre atendiendo al compromiso. Pepe, me parece que te corté con el audio del míster, de Diego Medina. Te corté cuando ibas a comenzar a decirnos algo sobre el Viñaseta-Villarrubia, ¿verdad? Exacto, las chicas, qué bueno. Las chicas, viento en popa. Cómo me gusta cada vez que venimos aquí. Cómo me gusta saber que las chicas siguen su camino. Cómo me gusta saber que las chicas siguen su camino. Se desplazaron al Bacete y ya sabía yo, o esperaba yo, que iba a ser un partido realmente fácil, aunque empezaron perdiendo 1-0 y 2-1. Pero bueno, acabaron 2-6 y ahí están otra vez. Se han colocado, siguen colocadas en el segundo puesto. Llevan ya muchas semanas. De hecho, solamente han perdido un partido con el equipo de Tarancón y le llevan a un punto. Y están ahí colocadas, están jugando muy bien. Volvió Marca Irene otra vez. Bueno, si es que tenemos ahí unas chicas que son una maravilla. Y la verdad es que esta semana tienen descanso, tienen que jugar contra Deimiel en Villarrubia, pero al haber tantos partidos en el campo, pues no hay espacio para poder jugar el partido de las chicas. Y lo han aplazado a la siguiente semana que teóricamente descansa el grupo. Y juegan con Deimiel, que bueno, va bastante más atrás que ellos, pero nunca deja de ser Deimiel. Y bueno, con eso estamos. El próximo sábado, día 28, a las 4 y media, en Villarrubia, vuelven a jugar con el equipo de Deimiel. Bueno, pues... ¿Y por ahí termino yo? Muy bien, Pepe. Me parece genial. Tu tarea hecha aquí, como mandan los cánones, como cada semana. Claro que sí. ¿Cómo está, Pepe, por favor? Aquí, con muchos papeles. Muchos papeles. Bueno, pues, si te parece, si te parece, Pepe, antes de que empezamos, antes de que subamos un poquitín el nivel de la categoría de fútbol de la que hablamos, ¿por qué no pasamos a la pista cubierta? Y, oye, pues, no todo pinta tan bien como para los juveniles o como para las chicas del Piñacetar si pasamos a hablar del equipo, de nuestro equipo de fútbol sala. Y es que todos los días no pueden ser fiesta. De hecho, no sé cómo explicarte lo difícil, lo complicado que a mí me era preguntarle a algún jugador del equipo o incluso a su entrenador o a alguno de los técnicos que me explicara un poco el partido porque simplemente con conocer el resultado que tuvieron pues me parece me parece que me parece que era todo todo estaba dentro de cualquier tinte nefasto. O Agustín, se puede decir que malo porque de un 9-0 poquitas lecturas se pueden hacer y mucho menos Y ninguna buena. Y mucho menos positivas, evidentemente. Aún así yo le pedí a uno de los a uno de los capitanes a uno de los hombres más fuertes del equipo al señor Dani Camacho le pregunté le dije que por favor que nos explicara un poquito porque cuando vaya bien la cosa nos explayaremos un poquitín más pero ahora la gente también tiene también tiene derecho a conocer estas estas malas jugadas. Vamos a vamos a intentar escuchar al señor Dani Camacho pues mira como agradable bueno ya está pasado está a ver era un equipo mejor que nosotros y así lo demostró pues puedo decir que salimos dormidos que tampoco es que no nos dio tiempo ni a plantarnos en la pista fueron dos jugadas balón parado que la verdad nuestro portero puede hacer algo más pero bueno eso no lo digas que además nos arman muchas veces dos jugadas de balón parado que con dos jugadas de balón parado pues de esa que de banda nos hicieron dos goles en 40 segundos o sea al minuto 19-10 llegamos perdiendo 2-0 estuvimos ahí unos minutos que controlamos un poquito más y luego pues su individualidad eran mucho mejores que las nuestras que así para mí el mejor equipo de la categoría y para la mayoría de mis compañeros para todos yo creo si sabes quién es Isma Rangel el que juega aquí el chiquitín nos hizo dos golazos de juego individual y y así el partido nos fuimos 5-0 descanso después en el descanso tuvimos 5 minutos también que bastante bien y luego y luego nos volvieron a hacer vamos que prácticamente aparte de que fueron mucho mejores que nosotros tuvieron un acierto descomunal en 14 13-14 ocasiones nos hicieron nos hicieron 9 goles o sea sobre todo en la segunda parte en 7 ocasiones nos hicieron 4 goles 4 golazos o sea 4 goles imparables y eso el tema los fallos más que nada estuvieron en eso en que no competimos el partido desde el minuto 1 es muy difícil sabes con el minuto íbamos a esperarlo un poco a ellos porque sabemos que era mejor equipo que nosotros pero si en un minuto te ponen 2-0 tienes que ir a por ellos y cuando iba a por ellos la carrera individual ganó la suya la nuestra ese es el resumen si necesitas algo más me dices un abrazo pues con la verdad con la verdad por bandera como siempre como siempre hacemos alusión aquí en nuestro en nuestro programa el señor Camacho nos decía que que oye que quizá quizá alguna jugada un poco desafortunada de los de los porteros pero PR como siempre solemos decir cuando juegas contra contra gente como por ejemplo el ejemplo valga la redundancia que nos decía Camacho como Rangel pues es muy complicado es muy complicado de de defender de jugar contra él y en la última línea de intentar taparle lo que ha sido todo un desarrollo técnico y táctico así que poca poca lectura más que que el que el 9-0 poco más se puede se puede decir que nuestro ánimo para que el equipo de fútbol sala de nuestro pueblo pase página y ponga y ponga su su mira ponga su objetivo en el próximo partido que me parece que es contra el Menas Alvas ¿verdad Pepe? si no me si no me equivoco correcto y jugaremos el el sábado a las 7 de la tarde correcto en el pabellón municipal de Villarrubia de los ojos todo el mundo si alguna vez algún equipo necesita un poquitín de ese aliento un poquitín de ese apoyo que siempre da la afición pues quizá este sea un grandísimo momento ánimo a todo el mundo para que vaya allí al pabellón y animen a los chicos del futsal a nuestro equipo de fútbol sala claro que sí seguro que que vamos a retomar enseguida vamos a retomar pronto la senda de la victoria bueno pues repasado repasado queda casi todo el el fútbol municipal solo nos queda analizar un poquito lo que fue el partido del forma Villarrubia Agustín el forma Villarrubia jugaba jugaba en la solana en el campo de fútbol de la solana bueno campo yo sí creo que también tenía unas veces ahí patatas y cebollas un patatal parecía y yo no pasa más frío en mi vida te lo digo que eso no es culpa de la solana no sé qué pasa pero echaba de menos el abrigo de las montas del Toledo o algo y fíjate que nosotros nos quejamos aquí de que en nuestro campo en nuestro nuevo municipal hace fresco como solemos decir era Miami el nuevo municipal en comparación con el campo de la solana bueno pues un partido que empezó de una de una manera pues como tampoco sorprendía tampoco sorprendía demasiado tampoco sorprendía demasiado porque es más o menos en la dinámica que estamos viendo últimamente a nuestro a nuestro equipo quizá el equipo el equipo de la solana era un equipo que por alguna parte de la afición se daba se subestimaba y ellos salieron a salieron a proponer salieron a hacer su partido y el Villarrubia pues metido metido en su juego metido con su objetivo como como principal tanto es así que en mi humilde opinión en la primera parte la solana jugó mucho mejor que el Villarrubia el Villarrubia la primera parte la verdad es que no hizo prácticamente nada también es verdad que hacía mucho frío pero el frío hace para los dos también es verdad que el campo estaba muy mal porque llovió y había mucho barro por algunos sitios el balón pegaba muchos botes pero el balón por bien que hubieran por bien que hubieran almorzado los de la solana el frío la verdad es que tenían un jugador no me da ese nombre la verdad que era el número 7 que ese chico la verdad es que nos hizo un descosillo más o menos ellos plantearon plantearon el partido de una forma muy parecida a lo que el Calvo Sotelo puertollano planteó aquí en el nuevo municipal cuando les tocó cuando les tocó jugar de hecho la dinámica del juego fue prácticamente un plagio primera parte con dominio total de la solana y en la segunda parte pues los de la solana más o menos quisieron jugar a lo mismo que estaba jugando el Villarrubia taparse muy bien atrás y centrarse en las salidas para intentar aprovecharlas para intentar aprovecharlas con un con un nuevo descubrimiento con alguien que se ha destapado con el señor Bienve que parece que parece que la vuelta de navidades Pepe le ha sentado tuvo su ocasión tuvo su ocasión Bienve no fue gol de milagro Bienve tuvo mucha yo también me di cuenta que estábamos mezclados la afición la gente de Villarrubia se puso más o menos junta aunque más o menos ahí pero estábamos cerca de gente de la solana y tal y hubo un momento en la primera parte que ambas aficiones coincidían y el grito y el clamor era por favor bajar el balón al suelo había momentos en que el balón estuvo tres minutos en el aire parecía un que no caiga tómala tú que yo no la quiero eso era desesperante la verdad es que dije yo digo mira que quiero al Villarrubia pero estoy pasando un montón de frío que no me compensa para lo que estoy viendo nadie quería promover el juego sí pero en la primera parte mucho más la solana en la segunda parte muchísimo más el Villarrubia la segunda parte fue arrollador el dominio del Villarrubia y yo creo que también no creo estoy al 100% seguro de que el árbitro no ayudó a que tampoco se jugara mucho más porque el árbitro eran constantes fuera de juego que no eran cada mínimo contacto era falta ese contacto era un poquito más era amarilla para el Villarrubia el árbitro muy mal y en línea bastante peor la verdad es que según me cuentan yo creo que nunca le hemos invitado al árbitro a comer en las casitas era súper casero el árbitro era súper casero es un problema es un problema partíamos con cierta desventaja claro no le hemos enseñado nuestras dotes culinarias ya que habéis hablado de Viembe quiero contar una anécdota para que veáis cuál era el nivel del línea que es que hay un momento en que Viembe sale por la banda y le dice en línea ¿dónde vas? y le dice Viembe yo es que estaba allá al lado y le dice Viembe hombre ¿no ves que acaba de salir un compañero mío por el centro del campo? ¿qué quieres? ¿que juguemos con 12? hubo un cambio y en línea ni se enteró fue y el gol que anularon al final era gol más bien a lo mejor se puede haber anulado por falta pero por fuera de juego no por fuera de juego no era al quedarse el portero en el suelo pero es que era el pitós fuera de juego también tengo que decir que no quiero atacar a nadie pero el portero de la Solana era bastante débil la verdad y el Villarrubia tenía que haber aprovechado mucho más porque no sé si era por el frío no sé si era por falta de confianza pero cada vez que iba a tocar el balón era un titubeo un fallo despejes que iban fuera les daba con la mano y nos daba un córner que también hubo un par de ocasiones que eran córner claro para el Villarrubia y en línea en su infinita sabiduría pitosa que de puerta en fin el partido para mí fue un despropósito así lo digo lo siento pero fue una auténtica basura lo siento bueno pues así así entre unas cosas y otras nos trajimos un puntito un puntito nos trajimos un puntito que al fin y al cabo no es nada nada malo hay que ir sumando todo lo que no sea todo lo que no sea perder totalmente en desacuerdo no creo que se puedan perder cuatro puntos contra un equipo como la Solana lo siento mucho esos eran seis puntos que tenían que ser fijos y claves que nos van a hacer falta al final de temporada y lo siento mucho no quiero desprestigiar tampoco a la Solana pero es que tiene uno de los equipos más débiles de toda la categoría y ese equipo hay que ganarle si quieres tener capacidad de jugar playoff o mucho más si quieres llegar a lograr ascenso ocasiones las tuvimos las tuvo Julio Insa lo tuvo Javi Feria lo tuvo Bienve o sea que la tuvo Vera algunas de esas ocasiones sobre todo una de ellas que son lo siento mucho también infallables eso no se puede fallar no no es que aun queriendo fallarla no se puede fallar es más difícil tirarla afuera como lo hizo que meterla adentro le podrías haber dado con la cabeza le podrías haber dado hasta con la chepa le podrías haber dado con la rodilla podrías haber avisado a algún compañero para que le diera a él pero bueno eso no se podía fallar lo siento son 10 partidos sin perder y es un puntito si es un punto que no viene mal fuera de casa aunque el rival sea un lugar que hay que ganar pues el rival el rival fuera como fuera pero que se te presenta cualquier rival de estos que decimos se te presenta en una primera parte y por lo menos si hacemos la lectura de esa primera parte pues fíjate te pinta te pinta la cara siento ser tan crítico pero si no es si no es en cuanto al resultado es en cuanto a la forma de juego pero lo real lo real es que nos regimos por los resultados y los resultados pues no nos no nos manda tampoco tan lejos de la zona de la zona de la zona playoff ¿verdad Bebé? va a ser difícil va a ser difícil que no ganen la verdad que los cuatro equipos que tenemos ahí arriba creo que estos cuatro equipos van a seguir hasta el final si todo sigue así si más o menos ha terminado todo igual que como estaba pero esto sería una oportunidad para haber recortado un poquito puntos no con los delantes sino con los de atrás que los de atrás del Villarubia también vienen persiguiéndonos fuertemente entonces hubiera sido una oportunidad no de adelantar a los de delante porque los de delante ganaron sus partidos sino de intentar echar un poquito de tierra con los perseguidores del Villarubia pero bueno está un punto que no viene mal tampoco nunca bueno pues volvemos a lo volvemos a lo mismo tenemos tenemos también partido esta esta semana y nos toca jugar en casa ¿verdad Bebé? con el Conquense sí a mí no me gustó estuve en Cuenca viendo el partido no me gustó ese equipo veremos a ver cómo se resuelve aquí en casa a ver que se traen confiamos una victoria esperemos esperemos que sí la lección la tenemos la tenemos aprendida sabemos cómo hay que jugar para ganar y oye pues empezamos la andadura de este de este 2023 en nuestro en nuestro campo vamos a ver si lo podemos hacer como siempre añoramos a un fortín haciendo de aquí un fortín que no se nos escapen de aquí los tres puntos lo que siempre solemos decir ¿verdad PR? que cuando sales fuera por lo menos puntúes con un puntito que no te dejes los tres y aquí en casa lo que es fundamental es ganar es sumar de tres en tres sumar todo lo que se puede aquí en casa y aprovecharse de ello como dije yo al principio de temporada yo me conformaba con que todo fuera de casa fueran empates y que en casa fueran victorias o empates ¿qué pasa? que ahora ya viendo en un grupo tan difícil como el que tenemos viendo cómo está el Villarrubia y viendo cómo lo están haciendo pues ya les exigen un poquito más de lo que debes claro porque claro viendo que están a tope que ahora mismo yo vamos me dicen a esta altura de temporada que íbamos a estar ahí yo lo hubiera firmado pero con creces sabes que estoy muy orgulloso de cómo lo están haciendo claro que sí claro que sí si ese es ese es el tema y además que motivos hay para para creer para creer en ello porque como como te digo parece que en la vuelta de Navidad le ha sentado genial al señor al señor Bienve que parece rejuvenecido parece como si si los Reyes Magos le hubieran quitado le hubieran traído la deshacerse de 10 años de 10 años de edad lo veo como lo veo como nunca Pepe lo veo incluso bajando a defender y consiguiendo robar el balón sí y también otro partidazo de Barca también en labores defensivas y de de los viejos como se debemos decir de García de Jacinto que tuvieron que poner un vendaje porque tuvo ahí un lance en el juego sí eso te iba a preguntar porque creo que creo que Jacinto terminó de jugar como al estilo al antiguo estilo de Pepe de Pirri de toda esta gente daba aún más miedo con un vendaje en la cabeza ¿qué fue lo que le pasó a Agustín? pues la verdad es que no sé en ese momento no estuve muy atento a lo que le había pasado pero creo que en un salto en un choque fortuito con otro jugador se hizo como una pequeña brecha porque tenía como como sangre tenía sangre que luego lo estuvieron lo estuvieron mirando bien para que no tuviera el vendaje sangre luego no le dejaban pasar luego entró medio cojeando porque tuvo otra otro golpe otra caída con otro jugador porque el campo también estaba un poco el campo era de césped natural y claro con la lluvia y con las inclemencias del tiempo se quedó un poco barrizal es más hubo un momento no sé también si fue fallo de jugadores del Villarrubia en ese momento porque muchos de ellos jugaron con las botas lisas como para jugar en césped artificial ¿qué pasa? se escurrían continuamente y era un poco hasta cómico ver cómo se escurrían todos los ratos y sobre todo yo decía hay algunos jugadores que no se escurrieron ni una vez o una por ejemplo Carlos García se escurrió un par de veces porque iba muy rápido por la banda metido por el barrizal y se caía y se cayó pero había otros jugadores que se caían sin parar entonces dije eso tiene que ser algo del calzado si tú tienes un calzado que no has apropiado para ese tipo de terreno luego no vas a poder jugar bien al fútbol claro es que eso es lo principal si vas a ese campo tenés la herramienta disponible y también creo que eso condicionó porque también muchos jugadores no se atrevían a hacer una arrancada o hacer un esto porque decían es que me voy a caer porque ya me han caído otras ocho veces ¿sabes? y eso creo también que no le hay que echarle culpa a nada pero si hay que echarle un poquito de culpa a alguien sobre todo a las victorias en línea que yo creo que no he visto mira que he visto arbitrajes malos en el campo del Villarrubia pero uno tan malo como que nos hicieron allí bueno por lo menos no se cebó haciendo roja bueno sí sacó una roja a Pipe a nuestro amigo Pipe lo expulsó pero bueno eso no influía en el juego sí eso no influía en el juego pero me refiero que sí es verdad que el Villarrubia hizo muy poca falta y las que se hicieron no fueron a mala fe ni por llegar atrás sino fueron por cómo estaba el campo que tampoco puedes calcular muy bien cómo va la red historia pero eso es verdad que cada falta que hacía el Villarrubia era prácticamente amarilla y cada falta que hacía la Solana ni lo pitaban y eso fue un poco raro pero en fin eso fue más o menos el transcurso del partido bueno pues al fin y al cabo como os decía siguiente cita la tenemos aquí contra el conquense Pepe ¿sabemos a qué hora va a ser? a las cuatro y media el sábado a las cuatro y media el sábado pues hora fijada lo mismo que os decía con la gente para la gente de la Algesa de la Algesa Villarrubia os digo para la gente del Forma Villarrubia todo el mundo tenemos una cita más que importante en el nuevo municipal y allí estaremos Pepe allí estaremos viendo a ver cómo cómo va el partido lo que pasa es que a las 19 a las 7 de la tarde pues se tendrá que compartir la afición porque empieza el fútbol sala y comienza el juvenil entonces a ver dónde vamos bueno pues simplemente es cuestión de hacer un poquito el estudio de la del calendario y oye pues seguro que llegamos seguro que llegamos a todo tampoco nos podemos ir de aquí sin hablar al menos un poco de lo que ha sido la final de la de la Supercopa de España Agustín la final esa esa final tan de la que tanto se ha se ha hablado aunque yo si te soy sincero se ha hablado mucho de muchas cuestiones y de muchos y de muchos temas pero yo creo que se ha empezado a a subestimar un poco este este título yo creo que no no está cobrando la importancia que otros años que otros años tenían no sé si será por el por el mero hecho de que se juegue en Arabia y lo veamos como un poco fuera de nuestro alcance un poco extraño es dependiendo de quién la gane porque por ejemplo cuando la gana el Real Madrid ves a un montón de periodistas jugadores del Barça diciendo que eso no vale pana cuando la gana el Barça se van a canaletas no sé qué y el Madrid dice que no vale pana la verdad es que yo tengo que decir que no es porque lo haya ganado el Barça me parece vergonzoso pero si eso siempre lo digo que cualquier título español se juegue fuera de las fronteras de España porque no le da la oportunidad a los aficionados de ver a su equipo eso sí se la da a los aficionados que sean millonarios o que se puedan permitir el lujo de ir para allá que le quitan la esencia a la Supercopa porque la Supercopa es un título que está para los españoles que debe estar para decir que no es porque haya ganado el Barça porque lo dije antes del tiempo antes de que ganara el Barça la Supercopa de España es el campeón de la Liga y el campeón de la Copa juegan un partido el que lo gana es supercampeón de la Supercopa de España y punto no eso del segundo clasificador de la Liga el segundo finalista de la Copa eso me parece una auténtica basura entonces por lo tanto que se juegue en el Real Saudí me parece una basura el formato me parece una basura que haya ganado el Barça me parece bien porque la verdad es que desplegaban un fútbol tampoco hicieron nada en otro mundo simplemente el Madrid tenía muchas bajas el Madrid está fundido físicamente y hay jugadores que están pues muy mal como puede ser por ejemplo Carvajal que me parece que está para jubilarse en estos momentos Militao tuvo que jugar medio lesionado Camavinga tuvo que jugar medio lesionado la plantilla del Madrid es muy corta lleva años sin cambiar salvo pequeñas y tampoco hay pretensión de fichar a nadie ni de subir a nadie de Castilla ni de hacer nada entonces nos quedan partidos muy difíciles que vamos a tener que también vamos a perder la temporada pasada el Real Madrid jugó casi toda la liga incluida la Copa de Europa con 13 tíos con 12 o 12 tíos sí o sea y fue muy bien pasa que bueno a ver en cuanto a la Copa jugarse fuera de aquí de España la verdad no me parece que a mí tampoco correcto pero si bien es cierto que hay un dinero importante y una parte de ella bastante importante viene para el del fútbol modesto o fútbol modesto ese dinero no va para el fútbol modesto ese dinero va para Tebas y Rubiales y bueno porque ahora no puede ser que el equipo 14 de Inglaterra te pueda fichar un central casi regalado a un equipo de España que va a cuarto o que está jugando en Europa League porque la liga española lo llevo diciendo mucho tiempo se va a acabar convirtiendo en la serie A o en la liga francesa es decir somos una castaña de liga ahora mismo somos una basura de liga porque ¿quién es la estrella de la liga ahora mismo? Benzema Lewandowski y Cavani que tienen 114 años entre los tres no hombre y esto me parece una gestión malísima de los responsables tanto de la Federación Española de Fútbol como del jefe de la liga yo tengo que decir pues la verdad es que el cambio en las instituciones no no ha dejado no ha dejado nada que a lo que nos podamos agarrar de forma de manera de manera positiva yo ya te he dicho varias veces que en cuanto a que la Supercopa se juegue en Arabia llámese Arabia llámese como se llame pero ahora que están en forma de adquisición todos esos países tan sumamente adinerados en cuanto a la hora de pagar por los activos españoles por los de formar por los de formar allí un espectáculo con el deporte con el deporte español yo estaría totalmente de acuerdo como si si el resultado lo pudiéramos ver si fuera tangible si en las competiciones españolas pudiéramos de alguna forma observar o ver de alguna manera clara que el beneficio de poder de haber jugado allí se puede se puede manifestar aquí en algún en algún caso y es que no lo termino de no lo termino ni de ver ni de comprender ni de no te hablo de no te hablo no quiero ir a la crítica fácil al chascarrillo fácil de aquellos dimes y diretes de Piqué de Sergio Ramos y demás que no se trata que no se trata de eso porque al fin y al cabo ese señor hablaba de su de su empresa y esos son temas que nosotros no conocemos bien y entonces si no conocemos bien tampoco podemos por qué tampoco tenemos por qué discutirlos porque nos vamos a meter en un berenjenal del que no del que no sabemos del que no sabemos cómo vamos a poder salir pero lo que sí que está claro es que a la hora de hablar como aficionado pues yo no veo que ningún aficionado del Barcelona ni ningún aficionado del Real Madrid obtenga algún beneficio por haber jugado la final independientemente de quien la gane independientemente de cómo transcurra por haber jugado la final en Arabia no lo termino de no lo termino de entender el partido de y esto no es racismo ni eso no es fobia ni nada es que mucha gente que estaba allí estaba obligada a ir al fútbol en el partido del Valencia contra el Real Madrid había más o menos gente porque jugaba el Real Madrid y eso hay que decirlo así el partido del Betis contra el Barça había cuatro 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 gatos y todo y medio vacío y en el partido Real Madrid-Barça pues lo verían porque es un clásico al final estuviera buena al final abrieron las puertas se pasó gente de más porque era gratis y estaban los accesos las escaleras y tal y aún así se veían huecos en la grada ¿por qué? ¿por qué aquí en España habría gente que está deseando ir a gastarse un dinero para tu club y que es tu club? y no puedes ver ese partido porque ellos deciden que van a ganar no sé cuántos millones más que se va a quedar para ellos para la liga una parte viene a no repercute al modesto entonces ¿cómo están todos los equipos ahora mismo medio arruinados teniendo que vender que un pleno más a salariar mientras que equipos como el Barça hacen lo que les da la gana o equipos de Inglaterra se dedican a fichar a jugadores como si esto fuera el 3x1 de un mercadillo incluso las sociedades anónimas como el Atlético de Madrid están deseando de quitarse a pesos pesados de la plantilla en cuanto a sueldos porque no pueden hacer gasto con eso con tal de con tal de quitárselos del medio el gobierno no sé qué el gobierno infierno fiscal infierno fiscal es para que sea autónomo o para que sea tal porque en Inglaterra los jugadores de fútbol pagan aún más impuestos que los que pagan jugadores de fútbol aquí en España así que esa excusa no me vale y es que hemos hecho una liga que ya no es atractiva y todo empezó con la salida de Neymar seguida de la salida de Messi seguida de la salida de Cristiano y aquí no ¿qué tenemos aquí ahora? al canseguito de Paul ¿quién va a ver un partido del canseguito de Paul? nadie va a ver un partido de Rodrigo de Paul o de o de yo qué sé el que me diga al curable que por cierto tampoco te creas que juega mucho porque hay varias lenguas que hablan que lo ven demasiado en ciertos pubs de la noche madrileña parece que sí que es bastante juerguista ¿y de qué hace? y mientras le pone pegas al profe Ortega para poder entrenar a cierto ritmo parece que no las pone tanto cuando está hablando con los porteros de las discotecas bueno pues en cuanto al en cuanto al partido en cuanto al partido a lo meramente futbolístico Agustín yo creo que lo que decíamos de de esa de esa afición disipada de esa de esa de esa afición sin chispa que tiene y que por otro lado es lógico de de estar jugando en un en un país como Arabia que no es que que no es que comprendan demasiado el el deporte español sino que que no les gusta sino que es que a muchos a muchos incluso parece que les cuesta comprender hasta lo que es el el fútbol en sí el como deporte eh pues se reflejó en el en la forma de en la forma de llevar a cabo los los 90 minutos del del partido porque el Real Madrid me parece que independientemente de la forma que tengan que tengan cada uno de la de que Militao esté lesionado de que Rüdiger no esté en plena forma la falta de Chua Meni se notó también de que de que Modri venga venga cansado de que Cross lo hayan puesto en un en un en una situación del campo que no es que no es la suya que es medio metro un poquitín más para el centro pero eso es solución fácil porque ten ten valor estamos en mercado de invierno claro ten valor fíchate a dos otros jugadores y que jueguen ellos si Camavinga tiene que jugar todo el partido aunque esté mal que juegue Ceballos igual por ejemplo y gente que tenemos arriba porque no juega gente que tenemos en el banquillo que ni está ni se le espera y yo no solo me refiero a Hazard y a Mariano es que Odriozola mejor estaría seguramente Odriozola que Carvajal que Odriozola está fatal o porque no sube fichamos a Vinicius Tobías que es una perlita un lateral derecho y ya lo tienes en el Castilla yo no lo entiendo y también quiero poner en valor el Barça jugó bien el nombre de Tobías Tobías Vinicius Tobías jugó mejor el Barça tampoco hizo nada en el otro mundo pero siempre lo bastante lo bastante para humillar al Madrid la actitud en los primeros 10 minutos dije nos van a meter 3-0-4-0 representada en Gaby Gaby corrió por todos lados como siempre se pega con todo el mundo para arriba para abajo pero se pega nada más en el sentido general de que se pega de todo que se pega de verdad de cualquier forma también tengo que romper una lanza a favor de Vinicius Junior Araujo hizo un buen partido pero es verdad que Araujo no se comió a Vinicius cuando Vinicius se iba de Araujo tenía otros 3 tiros en la presión y Vinicius puede ser lo bueno que tú quieras pero de 4 tíos se va una vez no se va todas y se le echaba en falta algo algo de que Vinicius se quedaba solo algún compañero que no iba a recibir es la desventaja que tiene no jugar con un 9 puro Benzema estaba en cada momento en una punta diferente del campo no era una referencia y eso fue para mí el cúmulo de errores que tuvo el Madrid la actitud esta falta de competición que ha tenido Benzema con no acudir a lo mismo que alguien que puede haber jugadores como a Modric que le pueden pesar las piernas por haber acudido al Mundial a este Mundial tan raro no digo diferente Pepe digo raro digo raro pues a Benzema le ha costado porque ha perdido el ritmo de competición eso que para muchos jugadores es tan importante a Benzema para eso es la vida el año pasado por ejemplo como Pepe bien hablábamos hace un momento Benzema parecía que conforme iba pasando el tiempo cada vez estaba mejor y jugaba un partido que decían Benzema está entre algodones que está tocado que no sé qué y cogía Benzema y te marcaba un par de goles y decías bueno este hombre es que no se borra hasta que no dice el médico que no puede jugar que es que no puede jugar y ya está el ritmo de competición a este jugador le afecta le afecta muchísimo y este y este parón que han tenido todos los clubes respecto al al Mundial pues oye la primera notificación que nos llega de que se va de que se va a acusar ha venido con la firma del Real Madrid eso eso está clarísimo el mejor entrenamiento para un jugador siempre es jugar yo siempre lo digo así hay jugadores que a lo mejor son más de segundas partes y se conectan muy bien cuando salen por ejemplo Correa del Atlético de Madrid es un jugador de segundas partes Camavinga para mí es un jugador de segundas partes pero hay otros jugadores que no que tienen que jugar su ritmo su rutina porque si no pues se desconectan algunos vienen es que yo por ejemplo Calvajal aparte de que está mal yo nunca he visto Calvajal tan pasado de peso como está ahora mismo es que está es que no está en forma es que no está en forma es que no está para nada en forma y es que lo peor es que no se da cuenta a Encelotti le tiene que dar presión que ponga a Derozola aunque sea o a Vinicius tienes que cambiar si no cambias no ese jugador va a estar tan tan grilo y es que el jueves en Villarreal como juguemos con las alternativas que tenemos sin darle frescura a la plantilla que tiene un gran equipo el Villarreal por supuesto y juega muy bien es que nos van a ganar otra vez así te lo digo yo de todas maneras mira la opinión que tengo yo yo sabéis que soy del Atleti y el otro partido mi corazón pues estaba independiente ganara quien ganara pero sufrí una decepción muy grande de Real Madrid porque yo aún los peores momentos al Real Madrid siempre lo he visto peleando luchando y hasta que la arbitro pita al final el Madrid estaba ahí y ahí no estaba el Madrid ahí no había nadie así que sin querer hicieron al Barça mucho más grande de lo que realmente es sí fueron ellos tan bajos tan bajos que hizo del Barça un equipazo y jugó bien y luego tuvo por dos o tres elementos como Javi por ejemplo que hizo maravillas pero vamos que fue el Madrid el que se vino abajo y lo dejó jugar lo dejó jugar y me llevé una decepción muy grande es que el Barça parece que van a que han hicieron un partido que se va a estudiar en las escuelas de fútbol en los próximos siete milenios es el primer título que gana Xavi además lo ha dicho el primero de muchas y el primer título el primer título tras 18 años sin Messi ahí tengo un datito yo me lo he quitado lo siento el tema el tema es que si por algo se va a pasar a estudiar este encuentro es porque yo creo que es la primera vez a lo largo de la historia del Real Madrid que desde el minuto 1 hasta el minuto 90 ha jugado con los brazos caídos yo creo que al Real Madrid al equipo del Real Madrid se le conoce por totalmente lo contrario a la imagen que se dio en esta final no hay mucho que hablar simplemente véanse algún resumen de la edición de la Copa Europa del año pasado eso es el Real Madrid eso ha sido el Real Madrid siempre siempre hemos visto de decir a los mejores periodistas de cualquier sitio e independientemente de a qué signo o simbología se deban siempre coinciden en que al Real Madrid incluso después de haberlo matado tienes que tener cuidado no te puedes nunca no te puedes nunca nunca fiar y como os decía que se lo pregunten al Paris Saint Germain o que se lo pregunten al Chelsea o que se lo pregunten al City o que se lo pregunten incluso al Liverpool esta vez no sé por qué no sé si el problema habrá sido de la competición no sé si el problema habrá sido de del Mundial pero el caso es que este no era el Real Madrid digno de analizar algo pasó algo ahí algo ahí que se nos que se nos escapa porque no no puede no puede ser no puede ser no he visto nunca yo creo que no he visto nunca antes en los partidos que hemos visto que el Barcelona haya podido ganar bien al Real Madrid de forma holgada pues siempre hemos tenido partidos en los que has dicho en los que ha dicho Ronaldinho ha hecho un partidazo Messi ha hecho un partidazo pero aquí quién ha hecho un partidazo bueno pues voy a lucir Gabi 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 el único Gabi joven hay que decirlo la verdad y Courtois hizo alguna parada muy buena si no es por Courtois no meten 5 o 6 ya ya pues ahí es donde ahí es donde yo quiero llegar véanse la actuación de Gabi y véanse en otros partidos la actuación de Messi o de Ronaldinho y entonces pues me comparan y a ver si me saben decir el nivel del Real Madrid quieres decir te quieres referir a que perdió más el título el Madrid que ganó el Barça sí hombre claro eso está claro total total es que es que no vi al Real Madrid en ningún momento del partido de intentar ir a ganarlo yo creo que fue la actitud es que la actitud es todo en el deporte yo no quiero quitarle mérito al Barça porque al final jugó bastante mejor que el Madrid cosa que me la difícil sí 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 y ganó 1-3 que eso es incontestable eso no se le puede eso no se le puede discutir a nadie pero como digo antes que tampoco se piense el aficionado del Barça que es que hizo un partido antonomásico que se va a estudiar en las escuelas de fútbol un partido normal y corriente pero el rival era el Real Madrid y eso realza mucho más sí claro es que claro cuando tú eres el mejor equipo del mundo todo el mundo sabe la gana cuando pierdes contra el Betis que ganó por los penaltis pues hoy hoy aquí no pasó a nadie y era el Betis pero ganarle al Real Madrid de esa manera pues eso realza mucho que bueno realmente es que a lo mejor el Barça pudo pasar al Betis pudo pasar al Barça da igual pero es que por ejemplo el Real Madrid tampoco se me decía hasta la final contra Valencia jugó peor también que Valencia sí y hay que decirlo también claro que sí bueno pues repaso de lo que se ha podido en cuanto al en cuanto al partido que todos los españoles han han podido pudieron ver PR ¿tienes algún datito por ahí respectivo al fútbol? alguno tengo por aquí háblame de fútbol pues sí este fin de semana ha habido partidazos también en el mundo auténticos partidazos como el Milán-Roma ahí está que el Milán ha empatado un partido de serie en casa tras llegar al minuto 86 con dos goles de ventaja no se veía algo así desde el 26 de enero de 1955 Milán 2 Sudinense 2 con goles de Lorenzo Bettini en el 86 y en el 90 la época en la que Pepe fue a la mili yo fui en el 70 entonces te pillo cerquita Lewandowski y Piqué contra Sosuna Jordi Alba contra el Español y Ferran Torres contra el Atleti son tres expulsiones que sufre el Barcelona en tres jornadas consecutivas de Liga por segunda vez en toda la historia el Barça más guarro que nunca yo no lo que sea más agresivo más guarro que nunca yo pienso también que eso que se formó hace ya tiempo de que todos los jugadores fueran como leones a comerse al árbitro también a los árbitros les tiene un poco quemados y a la mínima que pueden no le levantan tanto la mano es un cúmulo es un cúmulo de cosas yo creo que no perdonan ya tanto los jugadores los jugadores del Barcelona también llevamos unos años que han estado acostumbrados a contar con jugadores de muchísima 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 calidad y ahora no es por tirar por tierra los que están que no es que no ahora va a parecer que yo voy en contra totalmente de de Gaby y de toda esta gente que no se trata de eso pero es que no tienen ni una parte de la de la calidad de la técnica que podían tener Xavier Dante Ciniesta Messi ahora se tienen que poner el mono de trabajo ahí estamos ahí estamos entonces muchas veces esas faltas esa intensidad es fruto de la desesperación que te provoca no tener a nadie o tener a personajes tan contados que tengan algo de que tengan algo de técnica que tengan algo de calidad ahí hablamos de Lewandowski ahí hablamos de poco más hay pocos jugones en el Barça Lewandowski sinceramente un jugón Lewandowski es un rematador es un rematador sí Ansu Fati Pedri él no se genera una jugada solo pero vamos eso sí te remata lo que le tires pero no creo que sea un jugador que tenga de media te hace un gol y si de media te hace un gol pues llévalo ponle la camiseta de mi equipo sí para mí es un jugón un goleador en el fútbol es fundamental obviamente es lo más caro lo más caro del fútbol los goles lo que mejor se paga se trata por mucho que se empeñen muchos filósofos el fútbol es meter goles no es posesión ni pasecitos por eso decía yo lo del fuera de juego de quitarlo goles goles son goles y ya está es meter goles que quiera que defienda y el que no meter goles goles y goles a lo mejor le daba un poquito más de espectacular al deporte más espectacular le iba a dar seguro bueno PR continúa venga dale pues Carlo Ancelotti es el cuarto entrenador del Real Madrid que alcanza los 200 partidos oficiales en el club tras Miguel Muñoz que tiene 605 partidos Vicente del Bosque 246 y Zinedine Zidane 263 Carleto ahí en el top y la primera la primera final que pierde según he oído también también la primera final la verdad Robert Lewandowski es el primer goleador polaco en toda la historia de la Supercopa de España ha marcado 18 goles en sus 21 partidos oficiales con el Barcelona 12 en la liga 5 en la Copa de Europa y uno en la Supercopa de España en la semi y luego en la final mete otro y ahora también tiene que meter bastantes en la Europa League que ves también Sergio Busquets se convierte en el tercer jugador que alcanza los 700 partidos oficiales con el Barcelona tras Messi 778 partidos y Xavi 767 por detrás de ellos está Iniesta Piqué Puyol todas leyendas del Barça Sergio Busquets el mismo igual a Sergio Ramos y a Lionel Messi como jugadores con más clásicos oficiales disputados 45 para cada uno en el partido de la segunda vuelta de la liga probablemente se quedará con ese registro en solitario y será el que más duelo tendrá ¿Cómo duele que un clásico tan importante que un dato tan importante se lo dejen a cualquiera? Además que verdad pues el primer gol fue de Gaby a pase de Lewandowski y el segundo fue de Lewy a pase de Gaby pues dos compañeros de equipo se han asistido mutuamente en el primer tiempo de un clásico oficial algo que no sucedía desde el 11 de noviembre de 1951 cuando lo hicieron Mologui y Cabrera esto pasa uno cada 100 años esto es suerte suerte es pura y dura como un cometa sí Gaby se convierte en el jugador más joven con gol y asistencia en un mismo partido en toda la historia de los clásicos oficiales del fútbol español ahí está premio al duro trabajo y a la INCO a falta de calidad huevos además es algo que no hacía nadie en un clásico desde el 17 de febrero de 1974 como una leyenda como Johan Curif y el Real Madrid jamás ha ganado un clásico tras llegar al descanso con dos goles o más de desventaja pero sí logró logró empatar el encuentro en tres ocasiones y poco más por último voy a decir que lo que habéis dicho antes el Barça no ganaba un título sin Messi en plantilla desde el 14 del 5 de 2025 macho ¿cuál? de 2025 no será de 1995 no del 14 del 5 de 2005 ah eso de 2025 ah ya es casi en el tiempo me he equivocado que ganó la liga en el ciudad de Valencia doc ah y Sergio Busquets sigue haciendo historia otro dato me faltaba venga no me digas más ha igualado a Paco Gento como jugador con más clásicos oficiales ganado con 21 sí 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 hasta luego a ver si va a ser el nuevo Berkeley Busquets pero del fútbol no me tratan bien lo estáis viendo todos ¿a quién has dicho que ha igualado? a Gento me voy hasta luego si lo peor es como ganen en la liga en la vuelta que va a ser el que más ha ganado y el que más ha jugado va a ser una leyenda de los clásicos y no me apetece decirlo bueno pues Agustín tenemos algo tenemos algo por ahí pendiente tenemos onces esta jornada me vas a perdonar solo voy a decir el anterior el elegido que es la jornada que es ya el moreno porque como ha habido Supercopa no me parecía justo hacer los onces ni el mejor jugador sin que queden los dos partidos que no se han jugado que son el del Madrid y el del Barça así que cuando se jueguen haremos retomaremos la sección ¿y los mejores son? no que hasta que no juegue los partidos no lo puedo decir ¿no has dicho que ibas a decir los de la ah no que la jornada anterior el mejor fue Jelal Moreno elegido por el público ok y ya haremos la siguiente cuando ya esté toda la jornada completa yo diría para alegrarte el día que Isi estaría ante cuatro de ellas ya veremos a ver qué partido hace el Barça y el Madrid y ya veremos si entra Isi o no y el Superfi hay un penalti pero Isi estaría y yo y Arzabal también y Joselo y Joselo que estuve viendo el Getafe por cierto golazos de Joselo y Unal Unal no se merece estar en el Getafe para nada se queda pequeño el Getafe por cierto acabo de ver un vídeo en el que sale Raúl y Alonso Morales entrevistado por un periodista luego lo voy a ver yo lo he visto en la tele en Chiringuito luego lo voy a ver son famosos gente del pueblo bueno pues parece que parece que vamos a cerrar el el apartado futbolístico y no lo podemos hacer sin antes decir PR que me parece que que el Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo prácticamente total con el señor Memphis Depay parece que se cierra el el acuerdo con el con el señor Memphis Depay y y poco más poco más porque tampoco merece la pena demasiado hablar de del del incidente que tuvo ayer el Cádiz Elche de del incidente de la incidencia arbitral que tuvo que tuvo el Cádiz Elche con ese fuera de juego por un par de kilómetros yo solo diré que es una vergüenza y que no es de extrañar que la liga española desajustes que la liga española cada vez tenga menos peso y menos importancia si se consiente que ese tipo de fallos de República Balanera se hagan en el fútbol sobre todo un equipo como el Cádiz que para ellos dos puntos son primordiales sobre todo contra un rival directo como es el Elche que es que ya no es solo que te quiten dos puntos es que encima le suman un punto a un rival directo la culpa se la echan al VAR no al Inier que un tal Villanueva que creo que arbitraba esta semana y le han retirado de arbitral lo han puesto a la nevera es que el VAR no sé ya vamos a entrar en otra polémica en otro debate pero debería ser oprima lo del VAR oprima lo del árbitro demasiadas secciones pero es que esto ya se pasa de castaño oscuro que todas las jornadas por lo menos tres polémicas arbitrales pero una tan gorda como esta porque esto ha sido contra el Cádiz esto le pasa al Atlético de Madrid al Madrid al Barça y al de Troya como es el Cádiz que está ahí en un rinconcillo ahí en Andalucía y no dicen nada casi fuera de España pero esto le pasa al Madrid al Barça o al Atleti y vamos vamos la que se viene bueno pues el caso es que su comunicado lo han mandado tanto el Comité Arbitral como la Federación Española de Fútbol y no tienen nada que ver entre ellos por eso te digo que demasiadas secciones y demasiadas secciones incluso dentro del mismo de los mismos que se ocupan de dirigir el partido entre el Bar y los colegiados en mi opinión es que si el Bar está ahí aunque el árbitro diga una cosa el Bar yo creo que lo podría corregir al árbitro lo que pienso para eso está el Bar hombre yo pienso que la tecnología está por encima del ojo humano la verdad en el tenis está clarísimo lo vemos todo el mundo macho no sé por qué en el fútbol no ahí está en baloncesto igual en baloncesto coge y dice tú que estás equivocado y te lo dice ah vale y están dos minutos discutiendo ahí con la tele sí claro el problema de la jerarquización hegemónica del macho alfa si es que aquí no pero para eso que no hubieran puesto el Bar ya porque claro por ejemplo la roja el otro día el Bilbao que es un empujón eso pues sí puede ser penalti pero la roja que ya le condicionas todo el partido total si lo puede corregir el Bar que para eso está es penalti pero no es roja eso se tiene que arreglar a esto del Bar hay que darle una vueltecita o hacer algo para eso es mejor reponerlo se tienen que sentar señores se tienen que sentar y discutirlo bueno pues todos se sienten a contar dinero vean como se lo reparten el Tebas y el Rubial y esta gentuza bueno pues qué contento que te pones PR qué contento que te pones cuando suena la sintonía del básquet me vas a dejar PR que arranque hablando del baloncesto que arranque hablando de algo importante y como tampoco es que tengamos demasiado tiempo lo vamos a hacer de una forma totalmente ligera te hablo de la Liga Endesa empezamos con la competición doméstica con la nacional con la de aquí con la que todos conocemos Pepe y te tengo que decir que el Valencia Básquet sumó su triunfo capital en su objetivo por estar en la Copa del Rey el conjunto dirigido por Alex Mumbrú superó al Baxi Manresa por 103 a 92 bueno pues el Real Madrid ha asegurado también en Granada su presencia como cabeza de serie en la Copa del Rey en esta Copa del Rey de la que te hablaba de Granada en Granada tras vencer al Coviran claro por 62 a 82 repasito del conjunto merengue y el Lenovo Tenerife pues consiguió un sufrido triunfo en el pabellón Príncipe Felipe por 83 a 87 gracias a un excepcional partido de un amigo de PR de Sermadini si señor un jugador muy top un jugón que parece que no pasan los años por él Agustín y lo prometido es deuda lo prometido es deuda en el último en el último programa os dije que os iba a tratar de explicar un poco pues todos aquellos dimes y diretes dándole explicación a todos aquellos dimes y diretes que que se suelen hacer en alusión a pues quizá a la al nivel anotador que se está viviendo al otro lado del charco quizá la NBA nos está presentando unos márgenes de anotación que son totalmente insultantes que son algo que está rompiendo todos los registros y claro la gente pues no para de decir aquello de es que en la NBA PR no se defiende que si los entrenadores que si tal que si cual que si los árbitros son demasiado permisivos bueno pues todo tiene una explicación Pepe escúchame este curso de la mejor liga de baloncesto del planeta de la mejor liga de básquet del planeta que sé que a ti te gusta más escucharlo de esa forma comenzaba por allá por octubre del pasado 2022 y lo hacía pareciendo una edición más pero el tiempo y su monótono desarrollo nos han dejado bien claro que no había cosa más lejana de lo que sería la realidad que ahora estamos empezando a ver o a asimilar PR 71 puntos de Donovan Mitchell 60 puntos de Luka Doncic 59 puntos de Joel Embiid 58 puntos de Devin Booker Agustín estamos locos o qué y esto que son estadísticas que deberían cimentar el alto goce del aficcionado parece que a algunos le sienta mal PR sin ir más lejos Antetokunpo salió hace poco en rueda de prensa diciendo que no es bueno este nivel de anotación porque puede causar aburrimiento hombre pero Anteto pero qué me estás contando qué estás diciendo aburrimiento no pero en plan pierde valor el resto si tú metes 60 puntos dices oh qué máquina y al día siguiente te meten otros 4 otros 60 dicen te acostumbras lo que lo que el griego lo que pues yo pienso es que quizá el griego no haya estado dentro del del grupo ese dato que el griego que el dios griego no haya estado dentro de ese grupo de jugadores que ha conseguido anotar hasta este número de puntos quizá sea fruto de una casualidad que tiene como única vía de escape apelar a la falta de interés social Agustín no me lo quita nadie de la cabeza pero que a día de hoy llevemos 14 actuaciones de 50 puntos o más estoy seguro de que no lo es y no lo es porque si aplicamos una regla de tres sencilla PR nos llevaría al final de temporada a tener que hablar de 29 de estas actuaciones y por lo tanto la máxima aportación en el terreno de la temporada desde la temporada 62-63 en la que hubo 34 y si Agustín un tal Wynn Chamberlain firmó 30 de esas 34 aburrimiento anteto si en 12 de esas 14 actuaciones que llevamos de 50 o más puntos el equipo del jugador que lo ha hecho ha conseguido llevarse la victoria de hecho los únicos en conseguirlo y no ganar el partido fue el señor Stephen contra Phoenix y Garland aburrimiento anteto si únicamente cojo a Donovan Mitchell para que sirva como ejemplo en el partido que anotó los 71 puntos estoy obligado a decir que lo consiguió con una actuación en la que anotó 34 tiros de campo PR y no solo eso sino que además repartió 11 asistencias lo que quiere decir que a unas malas cuentas Mitchell fue culpable o estuvo muy implicado en la consecución de 99 de los puntos totales que consiguieron los Cavaliers el día de los 100 puntos de Chamberlain solo repartió dos asistencias Agustín por lo tanto su anotación se disparó sí pero todo a costa de la influencia en lo colectivo aburrimiento anteto nadie antes había superado los 70 puntos y las 10 asistencias en un solo partido solo dos jugadores llegaron a superar los 60 y 10 asistencias uno de ellos fue James Harden en el 2018 y el otro Luka Doncic hace un par de semanas aburrimiento anteto si quizá esta sea la temporada más disfrutona de toda la historia y lo digo sin miedo a caer en un chasco porque veréis solo a día de hoy tenemos ya 9 jugadores con un promedio superior a 29 puntos por partido y de esos 9 PR 6 de ellos superan los 30 puntos por partido pero es que de esos 3 o sea 3 de esos 6 tienen menos de 25 palos apunta el nombre Doncic que tiene 23 Agustín es que no me puedo no me puedo creer que Doncic tenga 23 años tiene 23 años no me lo puedo creer y un tal Jason Tatum que tiene 24 los dos van a hacer historia en la NBA como si van así y ya moran pues otro que les acompaña en estas anotaciones en estos en estos márgenes de anotaciones Gilgius Alexander que también tiene 24 ¿por qué os apunto esto Agustín? porque si hay jugadores tan jóvenes con este nivel de registro donde antes irrumpieron los Jordan los Johnson los Bryan nos deja claro que esta es una era totalmente disfrutona y es solo el principio de una época dorada del básquet norteamericano y eso que todavía no os he mencionado al que sigue siendo el rey y a propósito de la crítica fácil Agustín te tengo que decir que ya sabes que ya sabes a lo que me refiero en la NBA no se defiende que no se juega en equipo que la permisividad del arbitraje es mucho más liviana que en Europa pues tengo que decir Anteto que no escucha esta temporada en la NBA se ha conseguido por quinta vez superar el rating ofensivo es decir es la quinta vez que se consigue superar el porcentaje de anotación por posesión Pepe para que no me mires raro que eso es el rating ofensivo en el desarrollo de cada partido esa es la forma que tenemos de medir o cuantificar la eficacia y es que se ha llegado a los 113 con 5 puntos por posesión esto no pasaba desde la temporada 69-70 y es que hay muchos puristas PR tú lo sabes hay muchos puristas disfrazados de antetos algunos dicen que los entrenadores no pintan nada pues bien solo habría que mirar el nivel de los Warriors por ejemplo cuando antes de tener al señor Steve Kerr y lo que ha conseguido después o por ejemplo te lo pongo en contraposición el nivel que tienen los Nets cuando estaba Nash y como están ahora que el entrenador ya no forma parte de sus filas no solo depende de los jugadores importantes hay otras cuestiones PR también oigo mucho eso de que no se defiende o que al menos no se hace de forma tan contundente como la de antes y al respecto he de poner sobre la mesa una serie de cuestiones sobre todo una que corrobora que la regla del hard checking que es la norma que penaliza la forma de defender fuera de la pintura manteniendo contacto con el atacante aunque solo sea con las manos se lleva poniendo en práctica desde la temporada 2004-2005 o sea que ya son 18 los años que llevamos con esa restricción que actuaría directamente contra contra el juego exterior y aún así el porcentaje anotador y la eficacia sigue aumentando y es que queridos santetos si lo que quieren ustedes es buscar motivos para su negativa al talento tengo que decirles que en el propio protagonismo de esta tendencia está la solución no te rías BR que es verdad porque verás el triple se ha convertido en una de esas principales amenazas que y a consecuencia de ello pues se amplían los espacios por ellos la defensa es mucho más difícil de efectuar incluso las ayudas en la misma por una simple razón geométrica Agustín que se endurece por el agravio de la calidad de los atacantes que oye que cada vez es mucho mayor la puesta en marcha de los famosos 14 segundos PR eso que tanto nos preguntan es decir si tiras fallas y capturas tu rebote ofensivo solo tienes 14 segundos para finalizar esa es para finalizar la nueva jugada esa es la regla de los 14 de los 14 segundos por lo que la celeridad del tiempo provocará de forma evidente una mayor aglomeración de lanzamientos y una mejora porque estos sean efectivos y todo ello lo que provoca es que nadie pueda discutir que es que cada vez hay más y mejores tiradores en la competición de hecho esta temporada se está registrando el mejor porcentaje de tiros libres de la historia que está en un 78% cuidado y antes de dejar este asunto también quiero hacer mención a los conocidos como los 3Ds o lo que es lo mismo tipos de naturaleza defensiva que en su juego se han convertido en grandes tiradores véanse si no quién fue el último campeón del concurso de triples y el broche final déjenme ponerlo mencionando a los siguientes jugadores apunta PR Drexler Scotty Pippen Marbury Gary Payton Stackhouse Kobe Bryant Allen Iverson o Reggie Miller son grandes estrellas de la historia de la NBA y tienen en común que ningún de estos que ninguno de ellos superó jamás el 33% de acierto en tiros de tres es decir como máximo encestaban uno de cada tres intentos pues ahora mismo en el global de los jugadores que compiten en la mejor liga de baloncesto del planeta se registra un 35 con 7% de acierto nada más que añadir señoría solamente que es un lujo poder ver a estos baloncestistas mira que bien que ha quedado así con el final de la canción parece que como si lo hubiéramos estaba todo ensayado bueno pues PR cógete ármate de móvil porque voy a empezar a hablar de los resultados Celtics contra Charlotte Hornets Jason Tatum era consciente de que el día en homenaje al señor al señor al señor al señor Martin Luther King PR lo vamos a hacer como siempre por orden vale según según lo tienes según lo tienes apuntado lo vamos haciendo lo vamos haciendo por orden tenían como os decía el señor Jason Tatum tenía una cita muy especial y quiso dejar su huella PR cuéntame pues si Tatum quería ser el protagonista y anotó 51 puntos 9 rebotes y dio 5 asistencias para ganar 130 118 a los Hornets su séptimo partido de la temporada con al menos 40 tantos ojito Tatum pasó a ser el cuarto jugador en sumar al menos 50 puntos en el en el día de Martin Luther King tras un tal Damian Lillard en el 2020 que consiguió 61 tras un tal Kemba Walker en el 2016 con 52 y un tal Gilbert Arenas en el 2007 perdón con 51 puntitos gran mérito que se une a otro cosechado por el jugador franquicia de los Celtics que superó cuidado a Larry Bird como el jugador con más partidos de más de 50 puntos en la historia de los Boston Agustín es que esto es bestial antes de los 25 años tan solo Michael Jordan Karina Duljabar Lebron James y Rick Barry y sí Will Chamberlain como no iba a estar sí señor pasamos al siguiente partido PR podemos hacerlos te quería decir una cosa Feli cuéntamela que Kemba Walker ha abandonado la NBA lo han cortado sí y ficha por el Olimpia Milano lo vamos a poder ver aquí compitiendo en Europa si las rodillas se lo permiten funcionará no bueno pues los Rockets jugaron contra los Ángeles Lakers querido es que como no vamos a hablar Agustín lo siento mucho pero tenemos que hablar del rey del señor Lebron James los Lakers ganaron a los Houston Rockers por 132 a 140 el rey se mantiene en un momento espléndido 20 años después de su debut pero los que le rodea ya no son los mismos amigo PR cuéntame pues sí anoche Lebron se fue hasta los 48 puntos 9 asistencias y 8 rebotes y hubo una anécdota la sabes Félix sí 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 algo vi algo vi algo viste pues el jugador Jabari Smith número 2 del pick del draft el jugador de Houston le dijo has jugado contra mi padre y no se acordaba Lebron dice en qué equipo dice en Sacramento dice madre mía cómo pasa el tiempo y le dice el chaval joven dice tú ya te crees que eres viejo y el Lebron como un chaval le dijo Lebron tú de quién eres hermoso bueno pues otra exhibición más lo que está esta vez como bien nos ha apuntado a PR lo que con el gran Jabari Smith Jr fue testigo directo de esa de esa anécdota un día que no olvidará fácilmente y no expresamente por la derrota sino por lo que tenía delante y por la conversación que tuvo con el propio Lebron porque esa historia ya la habían vivido en casa y así se hizo saber que hace 20 años fue el estreno de Lebron su padre estaba en los Sacramento aquí en Agustín y sí era su rival no sólo los altos porcentajes o la aglomeración de guardias acumuladas gestos como este van consolidando al joven de los roques sino que además hacen grande a una leyenda como el señor Lebron eso está eso está clarísimo bueno PR ¿qué te parece si empezamos si seguimos hablando de los Pacers? sí, sí sigue por ahí PR cantando sí señor nueve nueve victorias consecutivas y colíderes en el oeste junto a los Nuggets de Denver la situación actual de los Memphis Grizzlies es difícilmente mejorable más si cabe cuando todos los resultados y buen juego se suma el espectáculo porque Jamoran en el triunfo ante los Pacers por 112 a 130 volvió a dejar dos actuaciones que levantaron incluso al público local de su asiento un mate y un tapón si es que se le puede decir así yo creo que incluso habría que inventar algún término para poder expresar esa imagen bueno pues el caso es que trataron trataron de engrandecerlo y oye PR fue fue un fue un caso les animo a todo el mundo a que lo a que lo vean PR cuéntame el señor Jamoran uno de los grandes de la competición pues sí el base de los Memphis Grizzlies terminó el choque con 23 puntos 10 asistencias y 3 rebotes después de firmar 38 puntitos un par de días antes frente a los San Antonio Spurs en el partido con más asistencia de toda la historia de la NBA 69.000 y algo eran historia bueno pues en el mismo encuentro Agustín orgullo patrio en el mismo encuentro Santi Aldama alcanzó los 17 puntos y 4 rebotes con 2 robos y una asistencia y eso sí no perdió ni tan siquiera un balón anotando el 66.7% de sus tiros y todo ello lo hizo en los 26 minutos que estuvo en la cancha bueno pues ahora me parece que vamos a pasar porque no me dais un resultado me dais los resultados de los últimos partidos que hemos vivido en la pasada madrugada en la NBA y me nombráis al jugador que ha sido nombrado como el mejor del partido lo vais lo vais haciendo lo vais haciendo además PR hacer lo bonito que vosotros sabéis pues empezamos con el Boston 130 Charlotte Horner 118 en los que Jason Tatum consiguió 51 puntos 9 rebotes 5 asistencias y 7 triples ojito casi nada luego el siguiente Houston Rockets 132 Lakers 140 Lebron rozando el triple doble 8 rebotes nuevas asistencias y 48 puntazos 48 puntos macho seguimos con el Golden State 127 Washington Wizard 118 en el que fue elegido el mejor jugador Stephen Curry con 41 puntos 7 rebotes y 6 triples lo siento por ti pero te tocaba hablar del señor Stephen que casualidad que me toque me voy a tocar Lebron en vez de Stephen pero bueno da igual pues en el siguiente partido que hubo fue Indiana Pacer 119 Milwaukee 132 tras la ausencia de Giannis Antetokounmpo la rienda la escogió Your Holiday 35 puntazos 11 asistencias y 2 robos sí señor jugadorazo el siguiente partido fue un ajustadísimo Toronto Raptor 123 Nueva York Knicks 121 y el mejor jugador fue uno que a mí me gusta mucho que es Fred Van Vliet con 33 puntos 5 rebotes 8 asistencias y 5 triples pero Van Vliet de la cantera del Ajax Van Vliet pues Pelican 103 Cleveland 113 victoria parado de Cleveland con un Garland motivante espectacular 30 puntos 11 asistencias 6 rebotes quería todo ese tío en el siguiente partido otro partido muy muy ajustado fue el que enfrentó a los Utah Jazz con 126 contra los Minnesota 125 y el jugador mejor elegido fue Walker Kessler con 20 puntitos 21 rebotes 21 rebotes casi nada y además es suplente y 4 asistencias 21 rebotes ahí lo dejo 21 ojo por favor y en el último partido de la jornada Miami 113 Atlanta 121 Deion Temurray se vistió de héroe y quería ganarlo en Miami con 28 puntos 7 asistencias 2 robos y 5 triples que poquitos complejos PR tiene este señor te lo tengo dicho es un jugador que me gusta muchísimo no se guarda nada se lo cree el mismo y por eso está un buen jugador claro que sí y nos vamos a despedir con el Memphis 136 importante contra Phoenix Sun 106 donde fue elegido como si no Jamo Land con 29 puntos 7 asistencias y 5 triples caída libre de Phoenix sí Phoenix está va peor está hundido en la miseria pues sí también se nota que no juega David Booker que es medio equipo para mí amigo amigo esa baja pica un poquito sí Booker dependencia cuando metes todos los huevos en la misma cesta si metes la cesta esa es lo que pasa bueno pues hasta aquí los resultados ¿verdad? no tenemos más no hay más hasta aquí ha dado la madrugada la pasada madrugada bueno pues Pepe te tengo que decir te tengo que decir te tengo que decir que este fin de semana no se sale te voy a narrar los partidos que podemos ver de la NBA para que te vayas poniendo al día lo mismo que el último partido que nos decía Agustín fue el de los Grizzlies contra los Phoenix Sun esta noche esta noche a las 2 de la madrugada tenemos un San Antonio Spurs Brooklyn Nets en la madrugada del jueves a la 1 y media tenemos un Dallas Mavericks contra Atlanta el sábado día 21 a la 1 y media partidazo los Cleveland Cavaliers contra los Golden State Warriors y ese mismo día antes perdonad que me he colado y he dicho primero el último antes a las 11 de la noche por eso te decía que no se sale a las 11 de la noche tenemos jornada a las 11 de la noche PR ¿cómo te gustan esos partiditos que se juegan pronto? pues juegan los Toronto Raptors contra los Boston Celtics recuerden a las 11 Toronto Raptors contra Boston Celtics y a la 1 y media los Cleveland Cavaliers contra los Golden State Warriors y el domingo claro que sí el domingo hay misa tenemos misa el domingo tenemos misa de 9 y media y juegan los Miami Heat contra los Pelicans no está mal PR alguna cosita que nos querías por ahí comentar sí quería decir que ha empezado el Open de Australia y juega Jokovic este año ya ha ganado el partido fácil 3-0 Nadal también ganó ayer 3-1 Kirgio se lo pierde ¿no? por la lesión Kirgio lesionado se lo pierde Alcaraz se lo pierde también lesionado y nada Muguruza ha perdido como siempre la Loser que no está aquí Oscar por eso se lo aprovecha la gran mentira del tenis Muguruza aprovecha y raja y nada más que yo creo que va a ser un torneazo porque va a haber sorpresas los jóvenes vienen apretando bien y y los viejos tienen cositas ha caído Mateo Berritini por Andy Murray que ha ganado estaremos atentos como sorpresa y nada más eso quería decir que vean tenis también bueno pues estaremos atentos que te parece Agustín si empezamos con la ronda de despedida como siempre su su momentito tenéis aquí vuestro momentito de gloria para poderos despedir de nuestros oyentes pues yo ya sabemos todos que son los que nos dan la vida pero además de eso yo como siempre ánimo al Formas Villarrubia y también a la Algesa que se recuperen de este balapalo y que sigan adelante con la cabeza bien alta y a la gente pues lo de siempre que se diviertan que sean felices y que sobre todo sean buena gente que es gratis y compensa Pepe Doctor bueno pues mi último comentario va a ser porque hemos tenido un laxo o yo he tenido un laxo antes es que no hemos hablado nada 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 de Pichu del Segunda Autonómica la Pichuneta pero bueno yo lo voy a decir en estos momentos que el equipo está mejorando muchísimo que va en línea ascendente que si tuviéramos una liga de 5 partidos iríamos los segundos porque hemos ganado de 15 puntos 11 y que está mejorando o sea que un abrazo para él y para el equipo seguro que no lo saben perdonar Pepe si ha sido un laxo no decirles un momento que estaba hablando de los equipos del pueblo pero bueno ahora lo decimos y que nos acordamos de ellos y lo tendremos más en cuenta en próximas intervenciones muy bien PR pues nada dar la enhorabuena por el momento que pasan las chicas el club el femenino el Villarrubia Villacetar y nada ánimo al GESA que tiene que ir de menos a más y el forma Villarrubia que cuando le entren los goles como siempre he dicho van a estar ahí arriba y van a subir así que disfruten del fútbol vean mucho tenis ahora y que si vosotros no seríamos nada otro día más bueno pues por mi parte poco más puedo decir y simplemente agradecerles a ustedes que hayan estado con nosotros este ratito en lo que más o menos pues oye yo creo que hemos estado por lo menos hemos intentado estar a la altura y os hemos intentado ofrecer un punto de vista totalmente totalmente diferente y y que simplemente pues cuenta cuenta como en vuestro anecdotario no me quiero ir sin antes recordaros que ya está abierto el plazo de inscripción para la carrera popular de Villarrubia de los ojos para la carrera urbana ojos del Guadiana que se celebrará el día 5 de febrero y que como os digo tenemos los teléfonos de contacto que es el 625-37-92-32 y el 659-79-21-15 repito 625-37-92-32 659-79-21-15 abierto el plazo de inscripción para la carrera urbana ojos del Guadiana que contará con dos modalidades con los 10 KM y con los 5 KM sí señor también me dicen que hay carreras mini también me dicen que hay degustación de migas y de gachas me dicen que hay música en directo y que cada corredor por supuesto tendrá una gran bolsa de habituallamiento bueno pues toda la suerte del mundo para el club para el club de letismo ojos de Guadiana y seguiremos dando noticias al respecto por el resto nada más eso sí que sean buenos canallas de I got to, I got to know